¡Olé! ¡Olé! Quiero beberme el río chocar contra las cumbres y después desfallecer caer y al mismo tiempo levantarme y volar. ¡Bravo! El gorila tenía razón pero Josefina estaba muy, pero que muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejara morir sola y abandonada un día un día el gorila al volver de trabajar la vio tan válida y quieta que comenzó a llorar mientras lloraba gritaba y volvamos a la selva y muy amaba y muy amaba que en medio de Madrid nadie nos ama y... Echa en poco tiempo corrió y el pobre gorila algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva Sin saber qué decir volvió a la selva Al entrar en la selva sintió un escalofrío Un cazador furtivo le había pegado un tiro Pero en lugar de morir el pobre gorila Pero en lugar de morir se puso a cantar Me han torturado y estoy cantando No caben dudas, un hombre soy Mientras lloraba, gritaba en voz alta ¡Volvamos a la selva! Y muy amada, que en medio de maldita Nadie, nadie nos amaba